Como parte de la estrategia de seguridad en estados y municipios del país, el alto mando de la Guardia Nacional en México realizó el cambio de nuevo comandante jefe de esta corporación en el estado de Guerrero, donde la gobernadora, Evelyn Sargado Pineda, asistió como invitada especial a la ceremonia. Durante la ceremonia de protesta de posesión al cargo y protesta de bandera del comisario jefe Víctor Fernández Mondragón como coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero, la mandataria estatal presenció honores al ávaro patrio y la protesta de bandera de nuevo mando en el estado. El comisario jefe Víctor Fernández Mondragón protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí, protesto! Si no me hiciera así, que la nación se lo demande. Ante los altos mandos militares navales de la Guardia Nacional, representantes del Poder Legislativo, Judicial y parte del Gabinete de Seguridad en Guerrero, leyeron su trayectoria, logros y ascensos dentro de su carrera militar en el país. Fernández Mondragón protestó y comprometió desempeñar leal y patrióticamente el cargo de coordinador estatal en Guerrero, a fin de contribuir a las tareas de seguridad en la entidad. Mar Horacio Ramos, en la información.